Estaba muy contento con SysV, iniciaba mi distro sin problemas. De pronto llega Linux, un init extraño, y se apodera de todo mi sistema. Al principio me niego a usarlo, pues es el mismo que hizo pulse audio. Y luego vi que todas las distros lo ponen, no queda más remedio que dejarlo estar. SysTen, 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 SysTen de... El rey de los cinis, ya tú ves. SysTen, 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 SysTen de... Agota SysTen de... SysTen, 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 SysTen de... El rey de los cinis, ya tú ves. SysTen, 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 SysTen de... Agota SysTen de... Tenemos a Boilinus que usa Rooney, y Gento que usa OpenRT. Una lucha de Quijotes contra Molinos, pues ya nadie derrota SysTen de... SysTen, 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 SysTen de... El rey de los cinis, ya tú ves. SysTen, 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 SysTen de... Agota SysTen de... SysTen, 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 SysTen de... El rey de los cinis, ya tú ves Sisten, 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 sisten de A vota, sisten de Sisten, 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 sisten de El rey de los cinis, ya tú ves Sisten, 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 sisten de A vota, sisten de Sisten, 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 sisten de El rey de los cinis, ya tú ves Si te insisten, si te insisten, si te insisten de